¿Quién quiere frenar el debate de tierras? En la plenaria del Senado el pasado miércoles ocurrió una situación inédita. A pesar de ser una sesión virtual a través de la plataforma Zoom, debido a que, ese día, al Congreso le correspondía el turno del racionamiento de agua, se rompió el quórum por falta de asistencia de los congresistas. Lo que llama la atención es que el rompimiento no se dio durante las tres horas en las que se votaron varios proyectos de ley, sino justamente cuando el senador Richard Fuellantala presentó una proposición para hacer un debate sobre el polémico proceso de compra de tierras que ha venido haciendo el gobierno. Por criterio democrático y, colegaje parlamentario, estas propuestas de debate suelen aprobarse por unanimidad, sean del gobierno o de la oposición. Sin embargo, esta vez, la propuesta no contó con el mínimo requerido, impidiendo por ahora que se le asigne una fecha en el cronograma de las sesiones. Lo más interesante es que, como consta en el video de la plenaria, la senadora María José Pizarro, que presidía la sesión, votó públicamente por él, no, a la propuesta, como enviando un mensaje a las bancadas. Según Fuellantala, su debate será para confrontar la, información importante, que él ha recabado con las respuestas que tenga el gobierno a sus cuestionamientos. Mientras todo esto ocurre, el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, ha venido haciendo denuncias sobre la gestión de su predecesor, Gerardo Vega, a quien le conviene aplazar las revelaciones de Fuellantala.